Hola que tal aventurios, como estáis? Bienvenidos Vídeo más para el canal Black Desert Consolas, la mejor comunidad de Black Desert Consolas En el día de hoy os quería traer un vídeo relacionado con algunas de las noticias que han puesto Hay un problema con el cofre del gran pionero de temporada que se puede obtener como recompensa de certificado de contribución 1 y 2 del gremio de comerciantes de cuervos de temporada Se ha suspendido el uso del cofre y la misión relacionada para evitar más problemas Por favor, no cancele la misión ya que perderá el certificado de contribución 1 o 2 del gremio de comerciantes cuervos de temporada que se consumió para aceptar la misión y no podrá recibir sus recompensas finales Bien, adicionales detalles se pueden ser notificados a usted a través de un previo aviso ¿Vale? Disculpar las molestias, vale, de acuerdo, ojo con eso, ¿vale chicos? Aventureros, vale, hay una oferta ahora mismo, cada equis tiempo lo ponen Hace poco fue de Playstation, lo informé también, en este caso ahora de Xbox, ¿vale? La edición Explorer Bueno, pues 50% de rebaja hasta el 13 de este mes ¿Vale? De acuerdo Por si alguien todavía no lo ha comprado, pues bueno, pues buena oportunidad Con ese 50% de descuento Y luego el caballo del sueño, los detalles del tema del evento, etc, etc, lo sabéis Todos los eventos estos que hay, ¿vale? Pues nada, ya lo sabéis lo que hay, pim pam, pim pam Pues hay prácticamente esa ampliación hasta el mantenimiento del 20 de julio En línea 21 de julio en Europa Ya sabemos que habrá un mantenimiento Y que esta, pues nada, este semanal se amplía El tema del evento que nos dan La bolsa de espiritual, la fruta de gema, el aliento, etc, etc, para el tema de, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale Y luego el otro también Pues nada, sin ningún problema De la pluma, etc, etc, etc Ese evento que vemos por ahí El caballo al lado Y que nos ponemos con él, ¿vale? Importante que tengáis en cuenta Lo que acaba de decir el tema del cofre, ¿vale? Ojo con eso Y bueno Hasta aquí las noticias Poco ha habido estos días Seguimos trabajando con el personaje de temporada Con las temporadas Intentando sacar los premios Y nada Os espero en el siguiente vídeo O Directo Aventureros Un abrazo Adiós Chao ¡Suscríbete al canal!